9ª A DIOS PADRE Mensaje a Madre Eugenia Rabacio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Ven divina voluntad a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos, y para dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Hija mía, las tres divinas personas somos inseparables y distintas. Así queremos manifestar a las humanas generaciones nuestras obras para con ellos. Pues mientras estamos unidos entre nosotros, cada uno de nosotros quiere manifestar distintamente su amor y su obra para con las criaturas. Séptimo día Meditación Para ser conocido, amado y glorificado con un culto especial, no pido nada de extraordinario. Deseo sólo esto, que un día o por lo menos un domingo, sea consagrado para honrarme, en modo muy particular, con el nombre de Padre de toda la humanidad. Para esta fiesta, quisiera una misa y una celebración apropiada. No es difícil encontrar los textos en la Sagrada Escritura. Si prefieren rendirme este culto especial un domingo, yo escojo el primer domingo de agosto. Si escogen un día de la semana, prefiero que sea el día 7 de este mismo mes. Quiero que todo el clero se comprometa en el desarrollo de este culto, y sobre todo que me haga conocer por los hombres, así como soy y como seré siempre con ellos. Es decir, el padre más tierno y más amable entre todos los padres. Deseo que el clero me haga entrar en todas las familias, en los hospitales, en los laboratorios y en los talleres, en los cuarteles, en las salas de deliberación de los ministros de todas las naciones. Y en fin, en cualquier parte en donde se encuentren mis criaturas, aunque hubiera una sola criatura. Que el signo tangible de mi invisible presencia, sea una imagen que demuestre que estoy realmente presente allí. Así todos los hombres actuarán bajo la mirada de su padre, y yo mismo tendré bajo mirada a la criatura, que he adoptado después de haberla creado. Y todos mis hijos estarán bajo la mirada de su tierno padre. Indudablemente estoy en todas partes, pero quisiera estar representado de manera sensible. Que durante el año, el clero y los fieles hagan algunos ejercicios en mi honor, sin perjudicar sus habituales ocupaciones. Que sin temor mis sacerdotes vayan por todas partes, en todas las naciones, para llevarles a los hombres la llama de mi paternal amor. Entonces las almas se iluminarán, y no solo entre los fieles, sino también entre las sectas que no son de la verdadera iglesia. Quiero ser glorificado en modo particular en los seminarios, en los conventos de novicios, en las escuelas y en los internados. Que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, puedan conocerme y amarme como su padre, su creador y su salvador. Que los sacerdotes se comprometan en buscar en las sagradas escrituras lo que dije en otros tiempos, y que hasta ahora ha sido ignorado, en relación con el culto que deseo recibir de parte de los hombres. Que trabajen para que mis deseos y mi voluntad lleguen a todos los fieles y a todos los hombres, especificando lo que diré para todos en general, y en particular para los sacerdotes religiosos y religiosas. Cierto es que se necesitará tiempo para llegar a una completa realización de lo que deseo de parte de la humanidad. Pero un día, con las oraciones y los sacrificios de las almas generosas que se inmolarán por esta obra de mi amor, sí, un día estaré satisfecho. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, la tierra te necesita. El hombre, cada hombre te necesita. El aire, pesado y contaminado, te necesita. Te ruego, Padre, vuelve a caminar por los caminos del mundo. Vuelve a vivir en medio de tus hijos. Vuelve a gobernar las naciones. Vuelve a traer la paz y con ella la justicia. Vuelve a hacer brillar el fuego del amor. Para que, redimidos del dolor, podamos volvernos criaturas nuevas. Oración final. Padre, por los hijos, por cada hijo, por todos los hijos, te imploramos. Danos paz y salvación en nombre de la sangre de tu Hijo Jesús. Y en nombre del sufrido corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Amén.